Tengo aquí Aquí, arriba, ¿no? O sea, las diarias primero para gastar la... ¿Lo puedo que me quede de amistad? No se me quede de amistad Esa es la zona de la cama, ah mira, ahí está la otra, aquí arriba Aquí está el otro santuario Santuario ¿Esto no? Creo ¡Suscríbete al canal! No puedo liberar de este joven. ¡Vamooos! Fragmentos del Va. Adiós, Zetos. Entra Cachina, bella y hermosa. Y vamos a ver la tarjeta de Zetos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!